El día de hoy, como vieron en el título del video, tengo una casita. Qué miedo, imagínense todas las bromas que vamos a poder hacer aquí en esta oficina, cosas de terror, no sé, déjenlo en los comentarios. De este lado tenemos una puerta que nos lleva al patio, que eso se los enseño al final. Este es un baño normal que también va a ser parte del team. Y aquí es donde empieza lo bueno, ¿verdad? ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque traigo un nuevo video para ustedes. Antes de comenzar este video, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo mil millones de redes para entrar para arriba como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Todas esas redes que ustedes ya conocen, así que no olviden ir a seguirme porque, pues... ¿Para que sí? Así que, bueno, chulas, el día de hoy, como vieron en el título del video, tengo una casita nueva. Esta casita la tenemos para el equipo, gracias a Dios, al trabajo, al esfuerzo y al empeño. Pudimos comprar esta casita para hacerla una oficina, va a ser la oficina de mis sueños. Así que dejen en los comentarios o si este video llega a 50 mil... ¿50 mil? ¿A 50 mil likes? Les empiezo a enseñar todo el proceso de cómo va a quedar esta oficina. Así que denle like a este video ya, ya, ya. Ahorita, en este momento, ¿estás viendo este video? Dale like. No te cuesta nada para llegar a los 50 mil y yo poderle subir el siguiente video. Está haciendo mucho frío, gente. Mucho frío. Bueno, les voy a empezar a dar el tour. Ah, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un house tour. La casa está completamente vacía, pero me gustaría que después vieran el proceso de cómo es que esta casa se va a convertir en una oficina. Cuando estás por aquí, tienes un estacionamiento con pastito, vean. Qué bueno que es pasto artificial, porque a mí las plantas y el pasto se me moriría completamente. Pero bueno, como pueden ver, soy esquina. Me tocó una esquina. Por aquí está el pasto. Por aquí está pequeña garage. Bueno, en cualquier momento va a ser garage. Y por acá estoy entrada a la casa. Chuladas y sala para Maya. Cuando abres esta puerta hermosa de madera que va a ver pasar aquí a mucha gente que va a venir a grabar con nosotros, te encuentras con esta parte. Y no en el eco, perdón, pero no hay nada. Tenemos esta parte que es como naturalmente... ¿Voy a quitar el culo más? Naturalmente es una sala, pero nosotros lo vamos a hacer en una sala de juntas, un loft, todavía no sé. No hay video en el que no erupte, güey. Bueno, mándenme a mi Instagram ideas de oficina. Solamente el dato es que la quiero hacer blanco y negro. Así que si tienen ideas, me las pueden enviar. Y pues bueno, esta va a ser una de las partes esenciales de esta oficina. No sé, me imagino que hay una mesa redonda de juntas con alguna pantalla. No sé, se me vienen varias cosas a la cabeza. De este lado vamos a hacer una cocineta. Es como una cocina, pero más pequeña, con su refri y todo y alguna isla por aquí. Porque obviamente combinaciones extrañas vienen para más. Así que este va a ser nuestro set. De este lado tenemos una puerta que nos lleva al patio, que eso se los enseño al final. Pero también mándenme ideas de cómo les gustaría que fuera a la cocina, que se imaginan, que piensan. Para que, pues aquí hagamos las combinaciones extrañas, todas las que sean necesarias. De este lado, están muy brillosas las puertas. Sí. Aquí está el primer baño de esta casa. Lo chistoso es que este baño está como hacia abajo. Ahorita lo voy a dejar abierto porque huele todavía como a nuevo, pero como raro, como a pintura, ¿sabes? Y pues bueno, este baño también lo vamos a decorar. También mándenme ideas de baño, todo. Y esta oficina quiero que sea completamente Mario y la team. Para que podamos trabajar a gusto, crear ideas, hacer nuestras juntas y todo lo que sea necesario. Así que acompáñenme por este lado. Aquí abajo tenemos un pequeño hoyito donde yo me imagino que voy a poner unas puertitas para poder guardar aquí cosas de limpieza o tripies o no sé. A ver qué se me ocurre, pero lo bueno es que tiene como este espacio que se puede aprovechar. Y me imagino aquí una puertita como corrediza o así o para adentro, no sé. Eso es lo del menos. Luego de este lado, tenemos las escaleras que está cool porque tiene alfombra y eso nos va a ayudar muchísimo cuando la casa ya está mueblada a que todavía el eco se vaya un poquito más. Y tenemos esta reja que ya es negra creo. ¿Es negra o es café? La voy a pintar de negro como quiera. Y tenemos estas escaleras que están un poco tétricas porque están como muy encerradas y muy altas. Está como raro. Qué miedo, imagínense todas las bromas que vamos a poder hacer aquí en esta oficina, cosas de terror, no sé, déjenlo en los comentarios. También quiero, no sé, buscar la manera de poner alguna decoración aquí, como un candelabro perrón, buscar la manera, no sé, güey. Tengo mil ideas en la cabeza, un espejo ahí enorme, ay no sé, no sé, déjenmelo en los comentarios. Subimos por aquí, por allá y por ahí voy a ir. Aquí también me imagino así como cositas, no sé, muy padre. Este foco no me gusta, lo voy a cambiar. Yo pondría ese foco aquí arriba y allá hubiera puesto otro foco, ¿sabes cómo? De este lado, aquí, tenemos un baño. Este baño va a ser cómplice de máximos retos y c******as y todo lo que quieras. Déjalo abajo. Disculpa. Ahí ya pasará, ahí ya pasará. Entonces, aquí va a ser donde me voy a lavar los dientes, el espejo, no sé, retos aquí. Uy, ya va a volar. Entonces aquí va a haber así como que, no sé, este es un baño normal que también va a ser parte del team. Y aquí es donde empieza lo bueno, ¿verdad? Necesito una bodega. Yo me imagino aquí poner, este, unas pistas para poner cochinero, para que no estorbe. Y también puede tener sets de grabación aquí. Vamos a ver la manera en la que podemos ambientar. Pero pues este es el primer cuarto donde va a ser sets de grabación y todo este rayo. Y este sería como el cuarto principal de grabación. Es como el más grandecito. También tiene aquí espacio para repisas, para poner tripiés, cámaras, lentes y todo lo que sea necesario. Y pues este cuarto está un poco más grande. Tiene aquí como una subidera. Pero el proyecto que tenemos para esta área es hacerla hasta ahí enfrente. Pero eso, eso solamente si el video llega a 50 mil likes, lo van a poder ver. Si no, se la peguen calma. Así que también mandenme ideas de qué les gustaría ver en qué grabemos en esta casa. Si les gustaría que pasáramos 24 horas aquí. Si quieren que juguemos matatena. La vieja no. Entonces, este, esto es lo que hay por aquí. Pero el proyecto más perro que quiero hacer en esta casa no va a ser aquí. Bueno, ahora sí, ya que estamos aquí. Vamos a utilizar otra de nuestras múltiples llaves. Creo que tenemos patio. ¡Vean! Ahorita, obviamente, no estamos separados. Pero todo esto, o sea, no parece, pero es un espacio grande, amplio. Donde yo tengo un proyecto así padre aquí. Un jacuzito. ¡Ah, no sé! A ver qué se me ocurre. Después tal vez hacer una terraza. No sé, esta casa va a ser completamente de trabajo. Ver de qué manera podemos disfrutarla y explotarla. Y seguir trabajando para ustedes. Y seguir creando contenido para ustedes. Porque esto es por ustedes y para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y pues este es mi patio. Welcome to my crew. ¿Cómo se dice? My crew. My crew. Y pues nada, chuladas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Eso es lo que va a pasar aquí. Ya se nos hizo de noche. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Porque todo esto es gracias a ustedes. Así que denle like a este video para que lleguemos a los 50 mil. Y yo poderles seguir empezando a mostrar el proceso de que va a ser toda esta oficina. Cómo va a ir quedando y todo. De hecho, ahorita tengo chamba. Tengo que bajar unas cosas del carro que ya tengo que subir. Así que aquí dejamos el video. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos que suba. Yo soy Maru Aguilar. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.